La Iglesia de Jesucristo de los Santos de Los Últimos Días Estamos dentro de otro lugar, ¿no? Estamos dentro de otro lugar, ¿no? Estamos dentro de otro lugar, ¿no? ¿Vamos a coger medicamentos? No, mi amor, para pastores. ¿Vamos a coger un medicamento? ¿Cuál es mi nombre? Nidia Jerez. ¿Me confirma la dirección? 5790 Northway, 31 avenida. ¿Vamos a coger medicamentos? 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 No sé qué es. Aquí está la medicina. ¿'Como es? ¿En la colocó? Mmm. ¡Vamos! Bueno, ya estamos saliendo Y de aquí de regreso para la casa Al carro Aquí estamos Ahora entramos Arrancamos Y para la casa Vamos a acomodar el teléfono aquí Todo bien Deja ver qué es Una cajita grandecita Un aguacate 1,070 dólares con 9 centavos ¿Qué será esto? ¡Oro! 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 Es una inyección ¡Oro! ¡Oro! ¡No!